capacidad de juzgar a otro porque soy menos o soy peor que él, va conforme ese, siéntese hermano leemos así sentaditos, dice el verso 7 te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará, versículo 8, le dije capítulo 7 de Salmos Jehová juzgará a los pueblos, júzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, versículo 9 fenezca ahora la maldad de los inicos, mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón hace unos segundos acabamos de repetir unas expresiones, acá unas palabras en donde viene a contradecir muchas de las cosas que sacan en la biblia para el hombre favorecerse a sí mismo y no es que esté contradiciendo algunos textos bíblicos pero la realidad es que los hombres se empeñan hoy en día a utilizar una frase que dice no es pecado el juzgar y se ha extendido y ha pululado en toda la esfera evangélica que hoy los hombres se creen por medio de esas expresiones se creen dioses y creen tener la capacidad de poder juzgar a otro y destazarlo o quitarle las hojas o quitarle las ramas como ellos quieran sin tener ninguna justicia para poder hacerlo de esas expresiones muchos se han agarrado para hacer lo que les venga en gana yo entiendo lo que la biblia dice cuando se trata de los dones del espíritu santo que son nueve y cuando estos se están desarrollando dentro de la iglesia en uno de ellos se nos dice claramente cuando pablo escribe a los corintios que cuando se están dando los dones máximamente los dones de palabra dice que los que estamos escuchando debemos de juzgar a los que están siendo usados o que poseen los dones por misericordia de dios para poder edificar a la iglesia entonces juzguemos y también se nos manda a la luz de la biblia a no ser precipitados en agarrar todo lo que escuchemos o si esa sería la expresión correcta de todo lo que se da a conocer dentro de un servicio sino que la misma biblia nos manda a que nosotros juzguemos el tipo de espíritu el cual se está desarrollando en ese ratito y por eso es que se nos manda a tener discernimiento de espíritu y no ser precipitados en oír todo lo que se está dando entonces yo estoy muy de acorde o de acuerdo sería la expresión correcta a lo que la misma biblia dice juzgar juzgar entonces lo que se está haciendo es en la carne entonces el que tiene el que tiene experiencia el que ya tiene madurez por lógica si no tiene discernimiento de espíritus que es uno de los dones por lógica él sabe que lo que se está dando no es en el espíritu es ahí donde tiene que juzgarlo pero el juzgar no viene el simplemente oír la persona que está desarrollando el don y luego salir a la calle y comenzar a agarrar unos 5 o 7 hermanitos inmaduros y decirles escucharon lo que se dio a conocer allá adentro y vienen los 7 hermanitos inmaduros dicen si y usted que dice que eso fue en la carne entonces muchos agarran eso como método de juzgar para poder dañar la mente sencilla o debilitada de las personas que son más tiernas o neófitas dentro de nuestra iglesia ese no es el juzgar es cierto que en la misma biblia en el antiguo testamento se nos da a conocer párrafos de las escrituras como por ejemplo cuando la misma escritura dice que el mismo Moisés juzgaba al pueblo en cierto momento él iba a poder con la carga porque eran eran más de un millón los israelitas y se reunían por grupos para dar a conocer sus hermanos sus faltas o problemas a Moisés mismo entonces viene su suegro y lo aconsejó su suegro llamado Getro y le dice mira yo te aconsejo que así lo voy a parafrasear no continúes con lo mismo sino que lo que tienes que hacer es escoger personas idóneas que tengan espíritu de sabiduría y ellos te ayuden por campamento por tribu para poder juzgar las tribus pero ese juzgar si usted lee la escritura en el hebreo de la biblia y literalmente como lo habla o está escrito literalmente en la escritura misma en el antiguo testamento usted va a ver que ese juzgar era para solventar problemas para solucionar problemas no para poder destazar la gente no para abusar de ella sino para ayudarle en su conflicto en su problema el cual esta persona estaba teniendo en ese instante ese es juzgar y el juzgar el cual se nos manda en Corintios precisamente no es salirse fuera de la iglesia o después comenzar a a destazar a la persona criticarla ese no es juzgar si no es en ese ratito que se está dando el don entonces la persona tiene que tener discernimiento de espíritus y juzga lo que se está dando entonces en ese ratito si usted percibe y tiene autoridad aquí en la iglesia mande callar a esa persona porque tiene la autoridad no cualquiera puede hacerlo si no ejerce un puesto de autoridad dentro de la iglesia hermano ahora que yo he iniciado en la introducción con estos ejemplos a la luz de la biblia en estos versículos que acabamos de compartir vamos a analizar una vez más como el mismo salmista iniciamos acá que es en el versículo número 7 él está teniendo un problema de calumnia los enemigos lo persiguen con león que quieren devorarlo entonces quien velará por su causa lo primero que le viene a la mente al salmista aquí al cerebro al disco duro aquí aquí atrás lo que le viene a la mente es el juicio de Dios en el futuro y en ese juicio de Dios el salmista da a conocer lo que está escrito en el versículo 7 dice te rodeará congregación de pueblos ese rodear de congregación de pueblos está hablando de todas las naciones hermano te rodeará congregación de pueblos viene un tiempo viene un día en que el mismo hijo de Dios estará rodeado de pueblos porque habrá un juicio si usted conoce la Biblia y conoce los eventos escatológicos del futuro habrán habrán de haber diferentes juicios por ejemplo si usted analiza la Biblia nosotros estaremos en un juicio no por ser hijos de Dios no seremos juzgados todo hijo de Dios estará en un juicio se le llama el juicio del gran trono el juicio de las obras perdón en el juicio de las obras no habrán impíos ni incrédulos sino que habrán solo hijos de Dios comprados y lavados con la sangre del cordero los cuales estamos aquí en esta mañana entonces ahí seremos juzgados de acorde según haya sido nuestra obra así será nuestra recompensa si nosotros hemos sembrado o hemos edificado sobre heno sobre madera sobre harasca entonces la obra suya se quemará será pasada por fuego el fuego escudriñador del ojo de Dios que nada se le escapa el que edificó sobre esas cosas en la tierra entonces no recibirá recompensa recibirá vergüenza pero no perderá su salvación en cambio aquel que hizo las cosas con buenas intenciones porque Dios juzga en base a lo que él conoce del corazón del hombre el hombre no conoce lo que hay dentro del corazón el hombre no conoce los pensamientos de otro personaje de otro ser humano no conoce su sentir ni su pensar hay una ciencia que le llama la ciencia de la psicología que se cree conocer y estudiar al hombre cuando no conoce nada porque el único que conoce el interior del hombre de aquí hasta abajo es el Señor Jesucristo entonces los hombres muchas veces ven aspectos superficiales y se quieren conocerlo todo cuando no conocen nada Dios lo conoce todo desde la A hasta la última letra del alfabeto castellano que nosotros tenemos Dios lo conoce todo imagínese si vamos a estar en ese juicio entonces hay personas que van a ser recompensadas van a haber coronas en ese juicio en ese juicio de obras de las obras como se le llama hay personas que van a ser llamadas y le dice caro aquel cántico que dice cuando ya se pase lista mi nombre yo feliz responderé va a responder feliz a su nombre pero va a recibir una corcholata en la cabeza porque hay personas que hacen las cosas que hacen para que los vean y los aplaudan o den algún halago de ellos como sucedió con Ananías y Zafira que mientras todos estaban vendiendo su propiedad ellos dijeron queremos ser alabados queremos ser aplaudidos eso no sirve en una iglesia lo que sirve es la buena intención con que tú das con que tú te rindes porque tú haces lo que haces cada sábado cada jueves cada miércoles tu sacrificio porque lo haces para ser recompensado por los hombres entonces si el hombre recibe recompensa en esta tierra en el cielo no va a recibir nada mientras alguien suena trompeta entonces en el cielo no sonará trompeta para él bien dice la misma escritura que es el que el que se avergonzara del hijo de Dios aquí él se avergonzara adelante de sus santos ángeles delante de usted vergüenza perpetua será algo horripilante algo horrible recibir vergüenza en el cielo es lo más terrible que puede haber si la persona aquí en la tierra tiene vergüenza así como los niños se agarran las dos manitas y se la ponen en la cara porque sienten pena que no será una persona adulta que ha hecho pecados atroces abominaciones delante de Dios será una vergüenza terrible hermano el que negó a Cristo aquí dijo yo no lo conozco verdad como lo hizo Pedro que por misericordia fue levantado fue restaurado por su gracia ojalá que estemos entendiendo lo que estoy narrando ahorita el juicio de las obras se va a dar hermano cuando sea el arrebatamiento de la iglesia pasamos a la boda del cordero y luego sucesivamente al juicio de las obras mientras aquí siete años de gran tribulación que un día de estos comienza mientras la iglesia se va entonces el juicio de las obras repítalo conmigo juicio de las obras y también acuérdense que se va a dar el juicio del gran trono blanco Apocalipsis lo explica que van a estar los grandes los poderosos los reyes los capitanes de pie ahí es donde van a estar las almas que van a resucitar en la segunda resurrección nosotros somos de la primera los que resucitan en la primera resurrección tienen vida eterna y los que resuciten en la segunda resurrección serán resucitados de la antesala del infierno increíble ahí están ardiendo las almas de los que mueren ahorita sin Cristo están siendo atormentados ahí es terrible ahí escasee el agua ahí no hay agua imagínense una persona quiere conformarse con solamente poner el dedo en un vaso de agua así como lo pidió el rico manda Lázaro que moje la punta de su dedo en agua algún día pruebe eso agarre un vaso hoy cuando terminemos el culto y meta su dedo dentro del vasito lleno de agua va a ver que apenas una gotita absorbe le penetra en la parte de la yema de su dedo imagínese alguien deseando que usted ponga su dedo dentro del agua de un vaso de agua y vaya a remojarle aunque sea los labios con eso se conforman los que están en el infierno porque no hay agua que no será cuando sean sacados esas almas de allí que están ardiendo llorando quejándose bien dice un escritor que en el infierno todo el tiempo hay conciertos de rock and roll porque si usted analiza un concierto de rock and roll las pobres almas gritan frenéticamente por el sonido de la música hasta los cantantes se desnudan y gritan frenéticamente por eso es que hay concierto en el infierno de rock porque todos gritan día tras día eso es terrible hermano mientras aquí nosotros gritamos gloria a dios y aleluya amén bendito el nombre del señor las almas están siendo atormentadas en la antesala del infierno que no es el infierno entonces un día viene cuando se va a unir el cuerpo al alma al espíritu el espíritu va a quien lo dio el alma está siendo atormentada un día las tres cosas van a ser unidas eso es lo terrible de la segunda resurrección así como nosotros resucitamos porque la misma biblia dice que algún día usted y yo si partimos antes del arrebatamiento de la iglesia dice cuando suene la trompeta los muertos en cristo resucitan primero es decir que el alma y el espíritu se unen al cuerpo un cuerpo transformado no corrupto porque pablo dice que lo corruptible se vestirá de incorrupción entonces seríamos transformados en un cerrar y abrir de ojos para arriba aún estando de ahí dios nos va a sacar del seol de sepulcro y los que hayan quedado con vida serán transformados al igual que ellos con un cuerpo glorificado de la misma manera como se da ese resultado así se va a hacer el alma y el espíritu se unen al cuerpo muerto resucita y luego serán juzgados en el juicio del gran trono blanco donde van a estar de pie en la presencia del señor van a ver dos libros el libro de la vida el libro de las obras el libro de las obras se va a abrir para constatarle a usted todo lo que usted hizo para que usted sepa que Dios juzgue en base a hechos y no a lo que le cuentan nosotros juzgamos por lo que nos cuentan si usted no vio nada tápese la boca o sea meque no dicen amén verdad está crudo esto pero es la realidad hermanito estos mensajes le dan en la cara a uno y son los que le abren los ojos a uno para aprender a vivir la vida con sabiduría y no con insensatez cuando alguien llega donde usted le dice fíjese que quiero contarle algo váyase para allá para donde la niña Julana pero a mí no me cuente nada porque hay personas que se dedican solamente a eso a trabajar con la prensa gráfica y el diario de hoy usted trabaje con Dios y no trabaje con el hombre porque Dios es buen compensador el hombre lo va a hacer pedazos a usted porque de acuerdo a lo que nosotros sembremos eso mismo cosechamos hay retribución por lo que hacemos Gálatas dice todo lo que el hombre siembra eso mismo segará y ahí estarán de pie entonces Dios les abrirá el libro de las obras esto es lo que hiciste estuviste en el culto aquel día domingo estuviste todos los días en iglesia pero de nada te sirvió porque nunca pusiste por obra mi palabra increíble se va a abrir el libro de las obras no es que Dios no sepa Él ya lo sabe todo para que a ellos les conste que su nombre no está ahí escrito abre el libro de la vida todo aquel que está inscrito en el libro de la vida es porque ha sido salvo en la eternidad pasada porque en la eternidad pasada donde todas las cosas tuvieron su inicio es donde nosotros fuimos salvos es donde nosotros fuimos escogidos predestinados para la gloria de Dios para ser salvos desde el pasado Dios concretiza en un presente en un futuro lo que habría de hacer con nosotros para salvarnos y por eso es que no rechazamos la propuesta del evangelio porque éramos parte del plan y del propósito de Dios pero que de aquellos que rechazaron el evangelio disfrutaron de las bendiciones del evangelio porque hay personas que disfrutaron de las bendiciones del evangelio y muchos andan endrogados en las calles muchos andan bebiendo muchos mueren intoxicados por licor muchos mueren asesinados porque se separaron del Señor usted sabe cual fue el mensaje de ayer de la guía verdad alguien me lo puede decir rápidamente cual fue ya se los olvidaron amén ahí me lo dicen después no te sueltes de la mano de Dios así va más o menos así dice nunca te sueltes nunca te apartes nunca te apartes porque una persona que se aparta de Dios imagínese de repente lo matan los padres dicen al cielo fue a dar no dejémonos de mentiras hay que decir la realidad el que muere sin Cristo va derechito al infierno increíble por eso es que nunca nos separemos del Señor ahí estarán las almas de pie y Dios va a decir Cristo mismo va a decir no está tu nombre aquí aquí no está tu nombre apártate de mí maldito al fuego eterno al lago de fuego y es más terrible porque ahí estará no siendo atormentado en su alma solamente hermanito sino su cuerpo con su espíritu ¿sabían ustedes que el alma tiene cuerpo? ¿cuántos sabían eso? los animales no tienen alma hermano por eso es que cuando el animal muere algunos creen que el animal poppy ranger rintintín allá va a estar en el cielo esperándome los animales no tienen alma el ser humano tiene alma el alma es la representación del yo entonces cuando una persona muere su alma va a la presencia del Señor el alma tiene cuerpo y es este mientras usted se peina en su cuerpo físico usted sepa que el alma también tiene su forma no estoy hablándole cosas extrañas ni profundas estoy hablando de lo que está escrito allí por eso es que cuando usted muera un día si es que no sucede en el recto de la iglesia para que nos veamos en cuerpo y alma usted va a vivir experiencias como esta cuando el alma se separa del cuerpo se queda un ratito aquí un ratito hay experiencias hay un escritor de un libro de un médico cirujano mientras estaba operando muchos de sus pacientes que se quedaban muertos en el quirófano volvían el alma volvía al cuerpo y ellos comentaban lo que sucedía y fue en base a esas experiencias que él escribió uno de sus libros volviendo del más allá entonces cuando alguien muere el alma se separa del cuerpo esa es muerte el espíritu también pero cuando el alma se separa del cuerpo entonces hay un momento en que el alma queda suspendida y ve el cuerpo se mira a sí mismo alguien narraba la experiencia y sacaron los del CNN lo que sucedió con este señor llamado Paul Walker muy conocido como el protagonista de las series rápido y furioso cuando muere inmediatamente pum la cámara se está quemando el vehículo y dicen ve una figurita así y de hecho se mira dicen es el alma de Paul Walker y es cierto y así es en ese ratito del axo cuando el alma el espíritu se separa del cuerpo ahí el alma está está viendo el cuerpo pero aquí viene lo que quiero descartar y refutar el alma señores no anda en pena los demonios esos que andan ahí en el aire pero muchos dicen es que se murió dejando el montón de dinero en el banco por eso es que el alma anda en pena hay que dejarle un vasito de agua debajo de la cama la rata grandota que usted tiene el gato mar con el gato hermano por allá lo vi en el servicio es un demonio con la figura de su familiar este versículo se aplica para los que se casan también como para aquellos que vamos a saber que un hombre tiene que morir un predicador le dijo a los jóvenes de su iglesia cuántos se quieren casar y todos levantaron la mano recuerden que casarse es muy serio les dijo porque está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio a los que se quieren casar solo una vez se casa hermano es decir si no hay infidelidad si no hay viudez porque esas dos causantes son las que lo avalan a usted por adulterio fornicación que le llaman forneia es una palabra que abarca todo tipo de relación ilícita esa es forneia en una sola tanta discusión teológica que hay algunos dicen que Mateo dice adulterio otros dicen fornicación forneia la palabra que conlleva todo y se generaliza en el griego si usted no me entendió lo que le acabo de decir a los jóvenes verdad si usted quiere casarse una sola vez se muere hijo y si usted se va a casar no anda villando otra chica ni a otro muchacho es muy serio el matrimonio entonces de la misma manera como el pastor aconsejó yo digo estas frases y lo aplico a la muerte está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio es decir que el alma no va a andar en pena se muere una sola vez y luego el juicio el alma no anda en pena el alma del incrédulo no va a morir el impío que muere borracho muere en orjillas muere en pecado al infierno lo tremendo es que el alma esa la que se desprende del cuerpo la vienen a traer demonios por eso es que la persona aturra la cara el que no quiere morirse hermano se sujeta a la cama no quiero morirme salvenme le voy a dar 10 mil dólares más al médico no se puede está establecido que el hombre muero no sabe vienen los demonios salen de la dimensión de lo sobrenatural y vienen a traer el alma para llevársela mire en el cristiano es lo hay un contraste hay algo opuesto cuando el alma se separa del cuerpo de un cristiano ángeles vienen de arriba y se lo llevan alábele que él vive en esta mañana vale la pena ser evangélico hermano no evangélico no que cristiano que es la raíz de Cristo cristiano vale la pena andar con sabiduría entonces ahí no hay tales en el futuro van a ser enviadas esas almas al mismo infierno hermano donde no salen donde no pueden disfrutar del favor de Dios donde la Biblia dice que ahí está el gusano que nunca muere donde el fuego no es igual al juego que nosotros miramos por eso es que los documentales que usted observa en las películas por ejemplo hay una película que dice el infierno ardiente nada que ver con lo que la Biblia dice hay un estudio serio del infierno que muy pronto lo voy a dar yo aquí el fuego que hay en el infierno es oscuro cuando hemos visto fuego oscuro fuego que no se ve en el infierno en el lago de fuego hay un fuego oscuro que no es transparente como el fuego que nosotros vemos aquí ese fuego está en el interior de la persona está quemándolo día tras día por eso es que la persona en el infierno todo el tiempo va a bailar hermano todos los días todos los días va a bailar ¿por qué? porque ese fuego mientras lo está quemando la persona se va a sentir como acongojada así como cuando un alma en cuerpo arde yo no sé si algún día usted ha visto a una persona que se quema usted se ha quemado alguna vez en la cocina cuando está cocinando alguna hermanita se ha quemado aquí alguna vez o en su casa podemos decirlo que se quema la mano ¿cómo le hace? busque eche ese tomate pero saliva se echa más se va a infestar la mano porque cada escupida cada saliva tiene muchos microbios hermano increíble entonces imagínese el alma sofocada y el gusano que va a ser propio de cada cuerpo traspasando horrible arrancando un ojo hermano los gusanos así no estoy hablándole de una película de zombies es la realidad del infierno y van a gritar hermano van a blasfemar contra Cristo estando en el infierno y lo que más les va a doler es que van a recordar todas las oportunidades que tuvieron aquí ese es lo más duro todo lo que tuvieron como oportunidad en vida y las desperdiciaron ya no hay salida estamos viendo los juicios pero en este mes me he entretenido un poquito más pero está el juicio también de los ángeles caídos lea la Biblia ahí está la iglesia se va a encargar de enjuiciar a los ángeles caídos los demonios ahí nos vamos a desquitar hermano y está el juicio de las naciones repita la frase conmigo el juicio de las naciones entonces lo que el salmista está viendo aquí concuerda con esto porque aquí ve en el futuro él con la visión profética que tiene dice te rodeará congregación de pueblos y cuando ellos estén rodeándote entonces dice el salmista y sobre ellos y sobre ella vuélvete a sentar en alto porque el que juzgue está en lo alto vaya usted a un tribunal va a ver cómo está el juez mientras aquí están las sillas el juez está aquí ya no digamos eso es en el sentido humano que no sería en el sentido espiritual Dios siempre está arriba dígalo fuerte conmigo Dios siempre está arriba mire hermanito todo lo que aquí venimos a aprender no crea que que es poco al que mucho se le da mucho se le demandará porque cuando uno es conocedor de la biblia mientras más conocedor usted sea más responsable somos delante de Dios usted se imagina el juicio no que se le imagine la realidad es del juicio Dios sentándose para juzgar a las naciones increíble ahí está el señor sentado verdad pero ahora vea esto hermanito el salmista sabe que viene un juicio hay un juicio son diversos juicios los que van a ver pero ahora él ve sentada a las naciones pero que hay un detalle una cosa es considerar lo que viene en el futuro y otra cosa es lo que uno piensa no esperar en el futuro a que Dios juzgue cuando hay una situación difícil uno espera que en ese ratito Dios juzgue mejor a quien le está haciendo triza la vida leamos esta nos inventó mío verso 8 dice Jehová juzgará a los pueblos repite la frase puede decirla conmigo Jehová juzgará a los pueblos siempre enfatiza la visión que está teniendo del futuro y usted sabe quien va a ser el juez hermano Cristo quien va a estar presente en el juicio de las obras Cristo quien va a estar presente en el juicio del gran trono blanco Cristo el que vino a morir aquí por nosotros Cristo y ahora por eso le digo que repite la frase juzgará a los pueblos porque los va a juzgar hermano proyecto futuro dígalo fuerte conmigo proyecto futuro y uno conoce usted conoce esto que va a suceder en el futuro porque yo se lo estoy explicando o usted ya lo leyó con anterioridad conocemos que Dios va a juzgar la misma biblia comenta de una mujer le dije que iba a poner ejemplos en el desarrollo esta mujer viene a ser como la representante de todos los que padecen situaciones de amenaza en esta tierra tómelo así su acreedor estaba llegando a exigirle y ella no había que hacer entonces fue donde un juez que dice que ni temía hombre ni temía a Dios y la mujer fue a rogarle según lo que dice la biblia y fue constante hermano fue perseverante le pedía al juez que hiciera de ella justicia y no lo hizo una vez sino que lo hizo varias veces pero le digo que uno se cansa y la mujer dice hazme justicia hazme justicia y uno dice una semana tengo y Dios no me responde pum cesa y usted no sabe si a la hora Dios le hubiera respondido pero usted no fue constante no fue perseverante la perseverancia es muy importante para recibir de parte del señor una respuesta y la mujer le estuvo pidiendo a Dios quisiera justicia no temía hombre ni temía a Dios hermano pero este tipo dijo me la voy a sacudir digo estoy parafraseando no vaya a leer una biblia a donde está eso pastor me la voy a sacudir entonces el hombre así de haber dicho como lo expresamos nosotros muchas veces me la voy a sacudir hermano ya mucho está diciendo hermano ore por mi ore por mi ore por mi pues voy a orar por usted la perseverancia y la mujer fue perseverante y el juez dijo ya mucho ya me cansó le voy a responder y le hizo justicia hermano le hizo justicia la mujer si usted entiende esa narrativa quería justicia en su presente que para nosotros en actualidad en nuestro presente viene a ser pasado porque fue una experiencia del pasado entonces muchos de los que estamos aquí así estamos atravesando una situación quizás no similar a la de esa mujer o quizás peor ¿verdad? y alguien nos 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 alienta con la palabra hermano no se preocupe no se venga hermano por ejemplo a alguien le han hecho daño físico a un familiar lo han matado y la persona como usted sabe que el ser humano aunque no es animal tiene un instinto por dentro hermano y es donde uno saca aquello que dice si a mí me buscan como cristiano me van a hallar como cristiano pero si me buscan como animal perdón perdón como como indio me van a hallar como indio hombre aquel instinto animal y es donde uno encuentra personas con sabiduría y experiencia y le dicen hermano no haga nada hermano no mueva sus manos si el señor dice en su palabra milla es ¿ya han oído ese texto bíblico ustedes? milla es la venganza dice el señor hermanito y el hermanito con aquello se suprime con la palabra y dice está hecha humo como que fuera búfalo hermano entonces se va calmando milla es la venganza pero viene de repente reacción y dice ¿cuándo será esa venganza? y viene el hermano que conoce la vida y dice en el futuro hermano Dios habrá de arreglárselas con esa persona pero aquí viene uno y hace como David piensa en el juzgar del futuro que Dios lo va a hacer hermano nadie se escapa de esos juicios que vienen pero como la situación es tan apretada entonces viene uno y dice no hombre ya quiero que suceda eso ya ya y por eso es que David dice en el mismo verso 8 juzgame oh Jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad o sea que ahora él piensa pensó en el pasado en el juicio futuro pero ahora piensa en él él quiere que esa justicia o ese juicio ahora Dios proceda a efectuarlo pero pero de una manera como le dijera no generalizada sino de una manera única exclusiva con él él sabe que Dios va a juzgar a todos de manera generalizada en el futuro pero ahora como es una necesidad premiante seria en el presente él quiere que proceda a Dios mismo en manera personal a juzgar conforme a su justicia conforme a mi integridad dice porque Dios conoce la vida íntegra o echa leña de cada persona hermano pero el salmista quiere que Dios proceda ahora juzga increíble porque hay cosas que lo hacen rebalsar a ustedes nosotros los seres humanos tenemos un límite yo le pregunto usted cree que Dios tiene un límite voy a volverlo a preguntar voy a volverlo a repetir nosotros los seres humanos tóquese así hermanito tóquese tenemos un límite pero ahora le pregunto a usted Dios tiene un límite porque no porque Dios no tiene un límite explíqueme acabo de recibir una respuesta es soberano y es Dios Dios no tiene cualidades humanas pero no tiene un límite Dios en su paciencia hermanito vengase en la tarde yo le voy a explicar todo con detalle lo que está sucediendo en Nepal ahorita que yo tengo que notificarlo a usted si usted se queda el día del arrebatamiento de la iglesia es su problema allá en Nepal celebran sacrificios de animales cada cierto tiempo en noviembre si no estoy mal el 15 de noviembre cada persona de Nepal en una ciudad caminan a pie por kilómetros o en bus llevan su animal alguna oveja alguna cabra algún buey pero son más el montón de reces que se ven muertas por miles hacen sacrificios de búfalos cerca de un templo donde adoran a una diosa que el nombre se me ha olvidado ahorita entonces es una diosa que tiene manos abajo como un pulpo mano aquí hacen sacrificios enfrente hacen sacrificios pero los peores sacrificios de animales los hacen en ese lugar muy reconocido que es el dato que voy a traer yo pero se lo puedo adelantar es parte del mensaje de hoy no me estoy saliendo de la línea estamos hablando del límite en noviembre lo hicieron el montón de sangre derramada miles de animales como que se hubiese sido algún problema de enfermedad pero que descuartizados y descabezados eso fue en noviembre 2014 vaya a ver hoy en marzo en que mes estamos mayo que mes fue el mes pasado en abril en abril fue donde ocurrió el primer terremoto a finales de abril y hoy el segundo acaba de ocurrir en estos días el más fuerte fue 7.9 el segundo que ha habido es 5.7 en escala de Richter ¿sabe lo que dicen? que ese es el dato me lo reservo para la tarde porque lo que ha ocurrido en Nepal es una señal que comienza al final de este mundo hermano es la respuesta a lo que estamos recibiendo nosotros en el océano pacífico y le voy a explicar porque tenemos que conocer usted tiene que conocer quien es su Dios hermano su Dios es tardo para la ira y amplio misericordia es tardo pero nunca dice que no tiene límite para sopapear a alguien eso entiéndalo decía un predicador el es tardo mientras más tarda es como que alguien agarre impulso más grande es el sopapo mejor que le den el ratito mejor que alguien le dé una cachetada en el ratito no que se le dé con ahorita mismo ¿querés una cachetada? sí hasta con impulso ¡ah! ¡ay! ¡plah! lo desangra lo que está ocurriendo en Nepal es el juicio de Dios directamente hacia esa nación no quieren nada con Dios porque Dios tiene un límite Dios tiene un límite pruébele usted juegue a ser evangélico juegue y va a ver si Dios no tiene un límite árbol que no da furto hombre Dios te moche hermano hermano Giovanni tiene esa frase moche lo dice ahí me pregunta hermano vuelo a este líder moche lo le digo yo porque Dios tiene un límite hay gente que anda jugando Dios tiene un límite él es todopoderoso él es huerano pero él no es monigote de nadie ni payaso ni marioneta ni títere Dios es Dios y si hermano si llegó un límite con Sodom y Gomorra llegó un límite con Coré que ese tipo estaba haciéndole la vida imposible a Moisés no pues Datán Abinarán y Coré la rebelión de ellos no pues que que aquí no hombre que vámonos para Egipto y llegó un límite apártense los que son de Dios aquí y los que son del diablo aquí el ratito se abrió la tierra hermano si alguien se va al infierno al Hades al antesal del infierno se va a encontrar en vivo y en 3D a todo color con Datán Abinarán y Coré porque con todo el cuerpo y espíritu y alma se fueron al Hades terrible entonces no le voy a dar todo el paquete porque si no no predicara lo que el Señor me regaló una madrugada de estas va a estar serio el mensaje de la tarde porque esto no es nada lo que le estoy comentando la respuesta de Dios a los nepaleños que uno en vivo y a todo color ve el terremoto hoy allá por allá puede estar suyo y usted en vivo y a todo color lo está viendo en el ratito es como en vivo y a todo color el accidente que sucedió allí en el Molinón ¿verdad? para ser más exacto ahí por la gasolinera mientras el accidente estaba y eso fue a una hora temprana ya en la noche uno lo estaba viendo en vivo y a todo color porque toda la gente tiene cámaras en su celular y hay gente que disfrutó poniendo el celular debajo de los niños gritando y muriéndose abajo lo que hubiera hecho es hubiera quitado a un montón de gente mentira quítense pues sí porque nadie ayuda nosotros íbamos para el Salvador un día hermano y de repente no podíamos pasar allá llegando a los chorros allá por Sara llegando a los Urdes Cáncer y Cruz donde uno se veía a los Urdes y había un accidente un camión dando vueltas y íbamos con un hermano él me llevaba a mí entonces íbamos para San Salvador y de repente oíamos los gritos y estábamos parqueando entonces le digo hermano parqueé lo que vamos a ver que se puede hacer eran dos hermanos de la iglesia de aquí el camión se acababa de dar vueltas entonces y toda la gente viendo así pasaban los vehículos y nadie se bajaba ¿por qué? porque a uno le aconsejan cuando uno está aprendiendo a manejar en una escuela de manejo que mejor llame el autor y nunca se meta porque sobre uno se puede recaer como llevar a alguien muriéndose a un hospital a usted le va a caer pero ese ratito yo me quité la camisa y me puse en el centro me quedé hermano y le dije hermano bájese vamos le dije son hermanos de la iglesia y cabale hermano ahí comenzamos a hacer la de Samsung y después con dolor de estómago y después con dolor de estómago hermano le ayudamos bajamos a los hermanos y inmediatamente nos llenamos de sangre nos llenamos de sangre y íbamos para una actividad íbamos con el hermano entonces nos llenamos de sangre y le dije hermano me llené de sangre a mí que me importa le dije yo pero ayudé uno se queda con aquello ayudar a los hermanos y si no hubieran sido hermanos hubieran sido amigos hacemos lo mismo pero hay que ayudar usted que haría con una viejita que se alisara en una cáscara de guineo y usted viera y está enfrente y si era la de Pepito ¿ah? y si era la de Pepito usted pero que hizo Pepito diría es que todo lo que se cae al suelo está jugado por el diablo esa es la frase y la señora le gritaba recoge mi hijito recoge mi hijito y llega este muchachito Pepito y le dice no porque todo lo que se cae al suelo está jugado por el diablo uno tiene que accionar hermano yo le digo las cosas que suceden allá como suceden allá inmediatamente uno las ve el terremoto inmediatamente se observa se tocó uno de los picos más grandes del mundo y esto no es un dato que yo le traigo en la tarde en base a la Biblia en base a lo que un profeta dice porque ahorita se está agenciando un profeta morenito sudafricano que se cumplió la profecía no hermano no estamos hablando de cumplir sino que estamos hablando de los científicos lo que han dicho esta semana de lo que se ha desprendido en Nepal eso es lo que yo quiero poner en alerta a la iglesia pero volvamos a la raíz del tema tiene un límite Dios es correcto lo que David está pidiendo hombre si hay gente que lo va a hacer pedazos en el momento y usted dice si señor yo sé que va a haber juicio yo sé que tú vas a juzgar en el futuro pero de repente usted va a cambiar de tónica como David dice no señor juzga ahora porque ya no aguanto usted hay un límite mire hermano Dios lo hace y Dios lo ha hecho por experiencias que hemos visto y hemos escuchado Dios lo hace mire alguien puede cometer un deslizón en su vida cristiana espiritual porque nadie es superman aquí si yo le preguntara así ¿cuántos perfectos hay aquí? nadie es como le dije yo a los hermanos levánteme la mano ¿cuántos son perfectos y nunca han hecho daño? todos nos íbamos confortados ayer pero aún siendo malos el señor no nos pagó conforme a nuestras obras sino que envió a su hijo a morir por nosotros pero Dios procederá hermano como le digo hay gente que puede cometer deslizón pues se cae pero una cosa es seguir cayendo porque hay gente que le gusta caerse a cada rato y esto no es juego hermano usted puede haber recibido una trampa del diablo y el diablo haberlo adormecido aún siendo conocedor de la palabra y caerse pero no seguir jugando me cuentan de un señor ese es algo contado y verificado de primera mano que jugaba a ser pastor y caía una y otra vez y caía y caía y caía no hombre la misma gente comenzó a clamar señor haz algo haz algo señor decía la misma los mismos feligreses haz algo señor y cuentan que un día estaba esperando ese caso es de aquí de Chalchuapa hermano estaba esperando bus aquí muy cerca de aquí y de repente venía un cipote de esos que quizás es primera vez que andan en bicicleta ¿cuántos pueden manejar bicicleta aquí? ¿qué le pasa a alguien cuando aprende a manejar bicicleta la primera vez? le pasa la que me pasó a mí cuando yo tuve moto me compré una moto 90 cuando tenía 16 años fue mi primer moto que yo tuve hoy ni le agarro ni moto ni que me la regale usted la puedo agarrar pero la vendo entonces me acuerdo mi primera moto ¿verdad? que con esa iba a estudiar y con esa iba a trabajar y todos me gritaban ¡bota el triciclo! porque mis rodillas son grandes y pegaba al timón hermano pero yo contento con mi moto chiquita noventilla hasta más le decían ¡mum! loco cuando tiene carro le cambia el escape y le pone una bazooka y máximo cuando va pasando delante la joven y nadie se le queda viendo por feo hermano muy viejo el carro entonces ¿qué le pasa a un joven cuando agarra una bicicleta por primera vez se cree que tiene un Roll Roy hermano máximo aquellas montañesas pues uno de estos muchachitos venía por aquí por Chalchoapa y él esperando el bus el bus un para y él aquí pero como iba a cola de gente el muchachito no allá va no podía meterse en la calle porque venía con todo ¿qué hice entonces con la bicicleta? se fue a dar encima de todo a la gente hermano ni le funcionaron los frenos porque lo quito porque alguien que tiene bicicleta por primera vez ni sabe dónde están los frenos hermano ve uno la chancleta le mete así entonces venía con todo pero ¿a quién le fue a dar? al pastor le fue a dar el maniubro le enchutó aquí en el estómago y lo dejó tirado y el cipote encima de él él terminó de matarlo porque también se desmayó encima del golpe que se dio en el pastor instantáneamente hermano murió cuando murió la gente hizo fiestas de día hizo culto acción de gracias porque los mismos feligreses reclamaban justicia le pregunto a usted en base a esa experiencia ¿juzgó Dios entonces? ¿dejó el juicio de Dios para el futuro? inmediatamente lo aplicó y así lo hace Dios supieron del caso de dos tipos que que una moto asaltaron a una señora en la calle las asaltaron unas viejitas hay gente que aprovecha hermano hoy no respetan edad ni sexo para hacerle mal a alguien antes todavía alguien hoy en este tiempo alguien podría decir o en el pasado a mí como viejito ya no me pasa nada ya los viejitos les dan también hermano hasta los violan hay casos terribles que aparecen en el periódico el caso más nuevo es el hijo mata a su mamá a machetazo la agarró y estos jóvenes asaltaron dos señoras que estaban esperando el bus en la gran villa afuera y salen con la moto y se les prende una patrulla hermano y ellos ahí como tipo ahí como que se creen aquellos que dan en películas y se suben a las montañas se saltan cinco carros esa es película de Steven Spielberg el salvador es una realidad y cuando se iban esquivando los vehículos así en la bajada a los chorros había una rastra estacionada pum debajo de la rastra y dicen las mismas noticias en cuatro visión salió Dios aplicó justicia inmediatamente eso es lo que pide David aquí contra los que lo calumnian contra los que lo quieren devorar como el caso de Saúl como un legón que quiere hermano hacerlo pedazos entonces dice júzgame oh Jehová ahora procede júzgame es decir que si yo estoy en lo malo entonces merezco lo que voy a recibir pero si hay integridad en mi entonces júzgame conforme a esa integridad júzgame dice que David era un hombre que poseía sabiduría hermano quiero que usted abra su Biblia en el segundo libro de Samuel vamos a abrirla y quiero que lea conmigo por favor el versículo exactamente 10 al 14 aquí se trata y narra acerca de la experiencia de cuando David censó censó a Israel a las tribus abran la Biblia hoy quiero que la abran hermano y la lean conmigo porque hay personas que dicen el hermano inventando está no lea estas son las bases que ejemplifican léalo que dice ahí en primera de Samuel perdón segunda de Samuel 24 capítulo 24 quiero que lo lean a la par mi hermano los oyentes de la radio que están escuchando yo sé que muchos oyen el mensaje y están allí haciendo sus propios apuntes de este estudio dice después que David dice el verso 10 hubo censado al pueblo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová ¿qué dijo David a Jehová? ¿qué dijo David a Jehová? deténgase ahí un ratito ¿qué le dijo David a Jehová? no todos reconocen ¿qué dijo David? yo he pecado ¿qué es lo que dijo Adán cuando falló? la mujer no todos tienen ese mismo valor cuando una persona peca en el presente ¿a quién culpa? todos tratan de limpiarse las manos y ahí es donde tenemos que tener pantalones y la mujer tiene que tener falda y vestido por eso hermano hubo una niña que la secuestraron y la violaron en Santa Ana eso está sucediendo ahorita cuiden a sus niños hermano en las noticias está saliendo eso esta niña fue violada y quien la violó fue su novio su propio novio con otros cinco muchachos del mismo colegio ¿cuándo la violaron? claro agarraron a los muchachos y los muchachos dijeron sí nosotros la violamos es raro el que dice eso pero dijo el muchacho ella tiene la culpa y la muchacha dijo no yo no yo no y como no ella tuvo la culpa ¿saben por qué? porque muchas veces las mujeres con el tipo de ropa que se ponen provocan a los hombres yo no es que esté agarrándola contra las mujeres hermano pero es la realidad por eso es que hay una expresión que dice las mujeres del mundo le enseñan todo pero la mujer cristiana lo oculta todo con su ropa esa niña según la historia se ponía unas falditas unas falditas de lo que el mundo llama mini faldas entonces ¿hasta dónde puede llegar una mini falda? ¿hasta dónde una mujer cristiana puede esconder lo que Dios le ha dado? cada señorita y cada mujer mayor es responsable y si yo le dijera aquí después de la rodilla entonces yo estaría tornando este asunto como religión ponte así camina así la Biblia manda y dice que la mujer tiene que vestirse con decoro por allá me tiran seguido en una congregación donde practican el libertinaje dicen que yo soy legalista porque yo suprimo que la mujer se pinte y se arregle no yo no suprimo yo predico la Biblia y que hay que hacer obedecer lo que el hombre dice o la Biblia si usted es cristiana y es cristiano tiene que obedecer la Biblia si yo ando todo hecho leña por ejemplo y yo no puedo restringir a mi esposa como se visten y como se arregla entonces yo voy a predicar con libertinaje aquí pero sé que ella se viste con decoro tengo toda la autoridad de predicar y de hablar de la Biblia me entienden lo que les estoy diciendo porque hay mujeres de líderes que andan argolladas como que si fueran la bruja del 71 que no pueden tener el valor de exhortar a la luz de la Biblia a la luz de la Biblia porque no tienen la capacidad y ese es el problema entonces el niño este joven de 16 culpó a la niña si a la misma escuela dice el mismo lo dice llegaba sin ropa interior y a mí se me lo sigue Dios quiera que aquí en la iglesia las que son jóvenes verdad y las que son viejas sean ejemplos de las nuevas porque eso nos manda Pablo cuando escribe Timoteo y las más jóvenes sepan lo que tienen que hacer para eso tienen tienen la Biblia yo no tengo que estarle gritando a nadie peínese así haga así haga así no, no convertiría esto en religión y convertiría un montón de ustedes en hipócrita porque hay gente que se le grita en el púlpito y afuera sigan haciendo lo mismo peor que como están en iglesia es mejor que la palabra produzca el cambio ¿cuántos creen que la palabra tiene poder para cambiar la vida de un hombre y de una mujer? pero ahí está la violaron a la niña y otro caso pasado de un buen amigo mío le agarraron su hija hermano la fueron a tirar cerquita del puente del Congo el problema ¿por qué? es igual acuérdense que el hombre sin Cristo es un animal hermano si usted pregunta a un hombre del mundo y usted ¿qué diría si se le presentara una oportunidad? ¿saben lo que dicen en el eslogan que andan los mundanos? choca patoca inválida ahí hay una una señora que es faltan cinco para el peso en Santa Ana se llama la gloria le dicen que todo aquel que hemos andado comprando en el mercado si no hemos recibido un porrazo detrás a mí me pegó un porrazo aquí ¿te acordás que yo me le fui detrás y le pegué otro? porque me dolió hermano me agarró de sorpresa mientras mi esposa andaba a comprar en el mercado yo me quedé así en una vitrina paqueando vitrineando ahí me me corrigió el señor mire hermano y llega la mujer como así camina la gloria ¿quién no la conoce en Santa Ana en el centro de Santa Ana y me agarró anda con un vasito con todo y vaso me agarró así me dejó y me fui detrás de ella hermano bien dicen en el internet han puesto la foto de ella dicen que el que no recibe un golpe de la gloria no es Santa Neco ese es el bautizo entonces esa señora porque es una señora los médicos tuvieron que esterilizarla para que no pudiera tener hijos ¿por qué? porque alguien diría pero si es loca ¿y quién va a tener los animales de afuera? el hombre es un animal por allá estaba gritando una persona un día que veníamos de una campaña ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! una viejita de 80 eran 5 sujetos ¿qué hacíamos nosotros hermano? con otro hermano veníamos ¿qué hacíamos? y nosotros vimos que en la calle estaba sucediendo violando a la ancianita dice no puede hacer eso hermano Wilber está inventando deje usted que a usted le hagan eso pues si el hombre si es hermano un animal entonces son ejemplos que estoy poniendo ¿quién tiene el valor de decir yo lo hice? todo se limpia y el joven ese tenía razón porque hay señoritas que no por eso se ve señoritas en la calle hermano enseñando todo el ombligo y hay mujeres aún ya mayores enseñando sus pechos enseñando toda la espalda y hay mujeres que andan muy desordenadas de su cara alguien podría tomar la excusa decir pero yo me arreglo para mi marido yo creo que todo marido cuerto va no un loco va un cuerto va hermano le gusta que su mujer anda bien bonita peinada verdad bien peinaditas su vestuario su vestuario humilde pero hermano que marido hay solo un loco hermano que es mujer anda en camisón en la calle el pan dulce venga y la mujer toda chulona sale corriendo el mismo panadero se fija el mismo panadero le dice caramba le honor verdad bien saben ustedes están riendo de todas esas tonteras de esas canciones de al mundo las han sacado hermano de lo que la misma gente hace sin tener ningún temor de Dios el que está aquí diga amén porque es con nosotros David tuvo el valor por eso le digo ese era un hombre que tenía sabiduría y era un hombre sincero por eso es que David se le ama el hombre conforme al corazón de Dios mire este tipo fallaba hermano pero inmediatamente arreglaba las cosas con el Señor allá claro el mismo profeta le señaló el pecado pero se arrepintió se arrepintió pero a veces uno anda escondiendo cosas no, no ha hecho nada y uno las esconde y uno las hay que declararlas claro usted no va a gritar los cuatro vientos acérquese de la presencia de Dios y dile Señor fallé porque si se va a gritar lo van a hacer leña el hombre ese ajusticiador mac mac le llaman entonces sigamos leyendo le pesó en su corazón y dijo David a Jehová yo he pecado como había pecado le dijo a Dios sencillamente así le dijo gravemente sabía que su pecado era grave por haber hecho eso mas ahora Jehová mire lo que le ruega te ruego que quites el pecado de tu siervo porque yo he hecho muy neciamente reconoce que es un necio un terco verso 11 y por la mañana cuando David se hubo levantado esto fue el siguiente día vino palabra de Jehová el profeta Gad vidente de David diciendo ve y di a David así ha dicho Jehová tres cosas te ofrezco tú escogerás una de ellas para que yo la haga la palabra de Jehová sobre el profeta hermano aplicada a David vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo quieres que te vengan aquí está una de las primeras propuestas quieres que te vengan siete años de hambre en tu tierra o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan o que tres días haya peste en tu tierra piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado dijo Gad ¿cuál de las tres cosas usted hubiera escogido hermanito? ¿tres días en que sus enemigos hagan escarne usted y comiencen a ahuyentarlo como que fuera perrito que lleva la cola debajo o la peste ¿qué más? ¿o hambre? ¿si sobre la tierra? ¿qué hubiera preferido usted? ¿siete años de hambre completos persecución o pestes? David pensó con sabiduría entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy cáiganos ahora caigamos perdón ahora en mano de Jehová porque sus misericordias son muchas mas no caiga yo en manos ¿en manos de quien? ¿qué prefiriera usted? ¿recibir la justicia de Dios o la justicia del hombre? pregúntele a la mujer vamos a traer a la mujer ahorita vamos a decir mujer adúltera entra y ella entra en escena hasta empujones la traían subiéndose el justán la mujer camina cochina ya imagino el cuadro al hombre donde lo habían dejado cuando la Biblia a través de la ley indicaba que toda mujer y todo hombre que fuera encontrada en el acto en la acción del adulterio una relación ilícita ambos tendrían que ser sacados fuera del campamento y ser apedreados fuera de la ciudad sola la pobre traían ¿verdad? y hay mucha razón porque hay un contexto para explicar esto la mujer en ese tiempo era tratada como una mula como una yegua el hombre podía tomar el caballo arriba y la mujer podía llevar el caballo a pie a una mujer se le podía dar carta de divorcio por haber echado mucha la comida hermano por todos los hombres querían dar carta de divorcio por eso es que Cristo lo explicó cuando los religiosos se le acercaron Moisés dio carta de divorcio si pero viene Cristo y dijo por la dureza de vuestro corazón mas al principio no fue así no fue diseñado así el matrimonio al principio Cristo recurrió al contexto adecuado que es el periodo de perfección e inocencia en la vida del hombre por eso es que la mujer la trataron y la trajeron hermano y la tiraron al suelo y Cristo estaba escribiendo ¿qué dices tú? la ley de Moisés dice esto ¿qué dices tú? ¿qué hemos de hacer con la mujer? si él decía no la apedreen ellos iban a decir que estaba en contra de la ley de Moisés si él decía no la apedreen pero si él decía si apedreen entonces iban a decir ellos ¿dónde está la misericordia de este? por eso es que el Señor escribió en el suelo no sabemos que escribía algunos dicen que los dibujitos de ellos otros dicen que escribía sus pecados no sabemos pero un detalle le digo hermanito que él dijo esta expresión clave todos tenían piedras en sus manos arroje la primera piedra el que esté sin pecado dice que yo voy terminando ya el mensaje pero quiero centrar esto porque toda enseñanza tiene su aplicación ¿a qué apeló el Señor a esos hombres que estaban ahí queriendo apedrear a la mujer? ¿a qué apeló? a su conciencia increíble vamos a explicar eso un poquito más me detengo ahí los hombres son duros para juzgar como estos querían matarla pero cuando Cristo se queda sola le dice ¿dónde están los que te condenan los que te acusaban ¿verdad? ¿dónde están? ninguno dice la mujer ni yo tampoco te condeno vete y no peques más eso se llama misericordia hay gente que dice fallaste la tercera es la vencida ya no te perdono Dios no es así por eso es que David mejor prefirió caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres porque los hombres son crueles los hombres los hombres descuartizan los hombres matan con su boca con sus ojos con sus mismos labios matan con su lengua destruyen ya no digamos si se les da ocasión de juzgar ¿qué hubieran hecho ustedes cuando dos mujeres se presentaron una llorando porque la otra le había robado a su hijo según la Biblia ¿qué hubiéramos hecho nosotros en nuestro juicio? cuando Salomón dijo verdad como la única solución partan los dos dijo sabiamente partan al niño en dos porque la otra ingrata había matado a su hijo y le había robado al otro hijo a la otra y la otra despertó en la mañana iba viendo que aquel muchacho que estaba debajo de ella no era su hijo sino que un niño muerto que no era su hijo ni se parecía todo feo ella sabía que su niño hermoso era el de ella y la otra mujer se había apropiado y ambas corren donde Salomón y Salomón dijo partanlo en dos ¿qué hubiéramos hecho nosotros hermano? entonces viene la otra mujer y dijo no, no mejor dénselo a ella déselo a ella ese es el amor anegado de una madre de una verdadera madre no importa como su hijo sea déselo a ella y la otra mujer dijo no mejor mejor la cabeza a mí y las extremidades a ella esa no era la madre la verdadera madre protege a su hijo de verdad ¿cuántos aman a sus hijos aquí hermano? aunque hablen hermano defienden a capa y espada ese es un niño es pícaro no mi niño es pícaro es el más santo que hay en todo Santana como defienden a los hijos las madres en la televisión salen no mi hijo no era nada mi hijo no era nada y cuando le han comprobado pero como así somos los padres amamos mucho a nuestros hijos que hubiéramos hecho nosotros en base a la sabiduría en base al juzgar no tenemos el valor moral de juzgar a nadie porque no tenemos la capacidad o la altura de Dios si hay predicadores que le vienen a decir no es pecado juzgar así aparecía un hermanito que aquí tuvimos no es pecado juzgar y un hombre se la crea el problema es cuando uno dice eso y luego lo juzgan a uno y ha hecho pedazos a los demás y luego uno comete un error y lo hacen pedazos ahí dice uno no me juzguen con la misma vara que medimos tenemos medidos con una cuarta más por eso le digo hermano no tenemos la capacidad la Biblia nos manda a juzgar pero como no tenemos la capacidad de juzgar a nadie no tenemos la altura moral de juzgar a nadie porque no hay nadie que tenga aureola ni tenga alas David pedía que Dios aplicara justicia porque así pedía siempre caigo en las manos de Dios mejor usted sabe fue lo que Dios hizo derramó la peste comenzó a matar a los israelitas y cuando ya iba matando y se iba acabando toda la tribu David se arrepintió y dijo soy yo el que he pecado no mates a estos inocentes mátame a mi mejor el amor el reconocer fue donde Dios mandó al ángel que se detuviera y él no los matara por eso hermano termine de leer el verso 15 conmigo perdón ya estaba yo en Samuel vamos a retroceder ahí donde estamos al libro de los salmos que dice la siguiente frase ahí del 7 y dice el verso 9 fenezca ahora la maldad de los cínicos más establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón que prueba Dios hermano por eso le digo me voy a detener un ratito y luego me voy a saltar ahora explico lo que le sucedió a la mujer en adulterio a que apeló Cristo a la conciencia eso me gusta que es lo que dice aquí en el verso 9 porque el Dios justo prueba la mente y el corazón Cristo apeló a la conciencia de que el montón de pícaros eran un montón de pícaros hermano apedreamosla apedreamosla a saber con cuántos más se habían acostado los pícaros que Cristo dijo el que esté sin pecado arroje la primera piel o sea que esos tipos eran peores hermano esos tipos tenían trofeos en su casa porque hay personas que utilizan hasta trofeos hasta se glorían cuando le hacen daño a una mujer fácil mira aquí tengo la prueba aquí tengo las fotos el machismo del ser humano el corrompimiento del ser humano y ahí está el que juzga el juzga porque él es el que conoce la mente y el corazón del hombre y por eso hermano que lo que estaba pidiendo era lo correcto fíjese Dios apresura tu justicia hazlo hoy en el futuro yo sé que tú vas a jugar pero hazlo hoy señor ya no aguanto me quieren quitar la casa señor porque hay gente que hacía una hermanita aquí en la iglesia mil dólares había prestado el coyote hermano el coyote le presto al 75% sangrones vampiros dráculas yo sé que me están oyendo esos son dráculas chacales chupacabras no ustedes los que están oyendo en la radio al 75% le presto y la hermanita para pagar un abogado porque su chamaco su nieto lo habían metido a la cárcel y como uno le trata lo da todo hermano y el hipote ahí muriendo en la cárcel mami sáqueme ahí si mire mire el montón de pulgas que me han picado porque en el suelo duermo y la hermanita llorando me digo que hago hermano porque aquí vienen a la iglesia uno quisiera ayudarles hermano yo quisiera ayudarle pero más lío no me puedo meter porque estoy hasta aquí yo le voy a los mil dólares hermano y me enchuchan a mi el consejo hermana mire esperen el señor pero ya no esperan el señor allá se fue a empeñar la casa lo tecito que tiene que hincha el chopo lo tecito hermano que viene cuesta como sus nueve mil dólares lo tecito allá vino el coyote rápidamente el tipo le prestaba vale mil dólares le doy le dijo con intereses a setenta y cinco por ciento hermano y no me digo nada la hermana y aquí unos meses se le habían hecho siete mil dólares porque no podía pagar y el tipo llega hermano con las autoridades de la frente a la casa a quitarle la casa que se vaya allá porque no puede pagar que se vaya allá porque no puede pagar ese día me recuerdo que oramos y ella llorando yo le puse manos y lloré a la par de ella porque ese es algo injusto hermano por mil dólares perder un ranchito hermano es una casita que le ha costado a la gente ir pagando mensualmente y le puse manos hermanita le dije yo vamos a orar y lo único que puedo hacer es orar hay gente que me ha acusado ay que pastor tan tonto solo oración me aplica yo que le voy a dar pues yo no tengo otra cosa que decirle o alguien que llegó todo enfermo todo ronchoso ay no hay lo que hacer voy ahora por usted no me yo necesito palpito para el médico me dijo no tengo yo voy ahora por usted le digo porque tengo un médico por excelencia le dije y no mal agradecido porque Dios le quitó la roncha y se fue de la iglesia es una gente mal agradecida yo no sé para que Dios la sana hermano misericordia de Dios es grande entonces oré por la hermanita en el nombre de Jesús le dije hermana Dios tiene es nuestro proveedor Dios tiene la solución a nuestro problema y le ponía mientras más lloraba usted sabe que cuando usted pone la mano una persona en la consuela más lloran hermano y aquí hermano la más lenta de 65 años aquí llorando todo un montón de mocos me dejo hermano pero creyó al señor yo le dije venga a los ayunos venga a orar dice que el tipo hermano el tipo desapareció una semana le había dejado y en una semana desapareció quien lo desapareció aleluya dijo el hermano es que Dios es justo hermano Dios es justo la otra hermanita llorando venía cuando estábamos en los 40 días de ayuno aquí llorando hermano y ahí por los 29 días número 29 vino llorando y aquí me dijo a mi hermano yo voy a venderme pero ahí acá la trae no hay que comprar y vendía fruta se metió y en ese ratito Dios habló en palabra de ciencia aquí ese día y se va para la casa y al siguiente día viene bien contento hermano todo el mineral que debía en la caja de crédito fue cancelado y quien le canceló nadie le quiso decir pasó a la gerencia y el gerente le dijo señora usted ya no debe los 7 mil dólares que debía eran más más dinero era y entonces quien me lo pagó le dijo ahí vino una persona que dijo denme en el nombre de una persona que debía aquí y que se congre en palabra que cambie yo le voy a cancelar y yo dije señor pruébeme uno para mi padre dije yo la pared hermano entonces le fueron a pagar esa deuda a la caja de crédito otra hermanita viene estos son sucedos que suceden aquí en la iglesia la hermanita va a sacar su dinero al cajero el cajero siempre le da lo que le queda no le queda nada entonces ahí le da pum le saca y pum ahí le dan el resultado tanto le queda y cuando va entonces al siguiente día el banco quiere que le reciben su tarjeta pum haya que le han colocado 2 mil 500 dólares ella trabaja en una fábrica entonces de repente viene calladita hermano me dijo que hago me dijo y que le dije yo bendición pastor me dijo fíjese que de repente fue al banco y me dijeron lo que ayer que me parecen 2 mil 500 dólares que hago pastor cállese le dije yo le digo al supervisor nombrele se lo saca le dije yo pal bus le dije como que hay muchas deudas hermano que se paga bus que se paga aquí coyol quebrado no hay coyol para quebrar entonces cállese le dije ya pasaron dos años y se cayó hermano yo creo que ya se lo gastó todo hermano pero aquí está la hermanita entonces cosas que suceden usted diría ahorita ay yo quiero que suceda lo mismo dígale Dios que haga justicia ahorita pues para eso es el mensaje quien no está acosando le han puesto una amenaza el salvadoreño dice el típico salvadoreño dice no tengo para pagarte vamos a matar dígale Dios en tus manos coloco a estos individuos señor tú conoces mi mente tú conoces mi corazón tú sabes que hago tu obrada como las de sequías si usted ha fallado no diga señor yo soy bueno y por eso porque estás sin justicia no si hemos cometido algo merecemos hermano que nos estén pasando la factura pero cuando usted dice señor he caminado en integridad tú sabes que soy justo dice Dios pum y un momento viene hermano y aplica justicia es que Dios el Dios nuestro no está muerto hay gente que cree que el Dios el Dios nuestro necesita beatificación el 23 viene hay que beatificar beatificar a Cristo si el está vivo el mismo le dijo le dijo a aquella mujer el ángel le dijo porque buscáis entre los muertos al que vive porque Cristo vive Cristo vive él tiene poder para obrar hermanitos ese es aplicar justicia si Dios hace justicia si Dios es el que juzga es porque tiene la capacidad porque él es perfecto y puede hacerlo en base a su capacidad y poder y su perfección y lo segundo tiene la capacidad para juzgar porque es el único que conoce los pensamientos y el corazón del hombre mira a su hermano que está a la par mírelo mírelo hermano no me mira a mí un ojo para acá y un ojo para allá visco así visco entonces tóquelo 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 hermanito y dígale hermano el día en el cual metas la pata dígaselo pues si él echa de ver al hermano que está a la par suya hermano entonces dígale en el día en el cual el diablo te eche zancadillas dígale que no quiero dígale yo no te voy a juzgar sino Dios que es lo que tenemos que hacer cerrarnos el cíper porque no tenemos la capacidad dice que la biblia es tan sabia que nos dice que nos consideremos a nosotros mismos hermano no vaya a ser que porque viene contándome hermanitos él trae toda la noticia hermano yo ya lo eché de la iglesia hermano ya no lo quiero en la oficina yo lo eché ya hermano dije no hombre ya no le pastor me dijo sabe que le ocurrió a otro pastor me dice ya va por la quinta me dijo en santana me dijo ya me tenía hasta aquí hermano primero le prestaba atención y como se llama le decía yo me que mira hermano hasta que Dios me corrió a mi entonces no ya lo eché yo le dije no a mi que me importa eso suficientes los problemas que yo tengo en aquí en iglesia yo no quiero problemas otro venía por allá sabe cuantas sillas tiene la otra iglesia como que yo lo mandaba con tal silla mi hermano metidos a mi no me interesa cuantas sillas tiene la otra iglesia yo no estoy compitiendo con nadie yo estoy haciendo la obra de Dios libremente para él me cansé y le dije váyase no me esté viniendo a decir cuantas sillas tiene la otra iglesia estamos haciendo la obra de Dios esto no es competencia estamos peleando a puño limpio y esa es la realidad si hay crecimiento a puño limpio es Dios quien lo da pues si no lo hay ¿sabe por qué no lo da? hay que mantener lo que ya está aquí pero él viene diciendo hermano ochocientos hay allá hermano cayó el pastor a mi que me interesa hermano ya sabía usted que cayó aquella hermana aquella que se sentaba aquí aquella la Lola a la que le patearon la cola no tengo la capacidad de juzgar pero si de orar y de interceder por alguien hermanos si alguno de ustedes está recibiendo quizás alguna situación difícil el diablo lo está empujando el diablo lo está acosando el diablo quiere destruirlo tenemos un juez al cual clamar hermano que es justo y poderoso tenemos un intercesor ahí arriba ¿qué nos dice la Biblia? abogado tenemos para con el Padre Él está intercediendo por nosotros mientras aquí las personas siguen apretando siguen juzgando el diablo allá también va a acusarnos jaja viera lo que hizo esa viera lo que hizo esa persona y el Señor se presenta y dice yo lo compré a precio de sangre diablo mentiroso yo lo chusco ese nillo ese vaso nillo yo lo limpie ¿cuál es su problema? ¿cuál es su situación? ¿qué es lo que usted está enfrentando? Él conoce la mente y Él conoce el corazón Él juzga todas las cosas no por la apariencia porque muchos presentamos apariencia fachada somos cascarón de huevo pero Dios lo examina todo desde aquí hasta aquí Él conoce cada vena que hay en nuestro cuerpo toda la vena Él conoce todos los huesos por su nombre porque Él creó esta maquinaria perfecta llamado cuerpo humano hermanito el martes oramos aquí acabo de recibir una buena noticia oramos aquí y vamos a dar ese testimonio a su hermanita venía con un cáncer terminal viniendo para acá me lo dice mi hermano un cáncer terminal terrible y ese día aquí el Señor habló dijo hay una mujer que tiene un cáncer y esta semana fue donde el médico para ser más exacto ayer fue a una clínica y ahí carga el chequeo y dice pastor yo estoy completamente sana desde aquí hasta los pies hermanitos si Dios conoce todo desde aquí hasta acá nuestras deficiencias de nuestro organismo Él conoce nuestro sentir también hermano conoce nuestro llorar reconoce cuántas de ustedes o cuántos han estado llorando en la madrugada conoce su preocupación conoce su sufrimiento porque Él es el guarda que nunca duerme dice la Biblia porque no exponer nuestra causa delante del Señor quiero que todos vengan vamos a orar aquí juntos de pie venga toda la iglesia aquí hay espacio en donde podamos abarcar podemos hacer una L quiero que quiten esas sillas hermano quiero orar con toda la iglesia Dios ha estado poniendo en mí un espíritu de intercesión todas estas madrugadas no he dormido a gusto Dios dice vas a orar por la iglesia vas a aclamar por ellos por los que yo te he dado para que administres tú no eres dueño de ellos tú administras lo que yo te he dado levante sus manos hermanito muchos de ustedes vienen con situaciones difíciles aquí hay jóvenes que el diablo les lleva hambre pero la fortaleza de Dios te va a suplir desde la coronilla de la cabeza hasta los pies Dios te va a fortalecer de una manera tremenda pastor se seña el Señor te trajo hoy porque quiere darte algo hermano Dios sabe por lo cual has estado clamando sobre ti Dios ha puesto su mirada hoy hoy en este lugar hoy en este lugar hay personas que van a recibir un toque de la mano poderosa de Dios hay personas que quieren hacernos daño hermano hay personas que han puesto un día un día para hacerle daño Dios destruirá toda obra del diablo toda obra del enemigo levanten sus manos quiero que todos levantemos una de nuestras manitas hermanitos Dios no hace acepción de personas levanten sus manos hacia arriba levanten sus manos levanten sus manos Dios no ve las apariencias Dios conoce el corazón y sus pensamientos así lo dice aquí Salmos capítulo 7 levanten sus manos hacia arriba levanten su manita levanten su mano todos levanten una de sus manos todos tenemos una mano levánteme una de sus manos por favor si usted es cristiano es amigo no importa levánteme una de sus manos levanto mis manos aunque no tenga fuerza Señor levanto mis manos aunque tenga mil problemas levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga mil problemas levanto mis manos porque tú eres la carga cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos no levanto mis manos comienzo a ser que siente el fuego no levanto mis manos aleluya ¡aleluya! aleluya aleluya Aunque no tenga fuerzas Aleluya, aleluya Aunque tenga mil problemas Levanta sus manos Levanta sus manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Levanta sus manos Comienzo a sentir ¡Ahora puedo de Dios! ¡Aleluya! 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 Estamos en este primer servicio del día domingo Sustenta, llena Señor en el nombre de Jesús Yo declaro una palabra de fe Una palabra de fe sobre tu vida ahora Levanta tus manos Dios te va a abrir puertas Dios te va a abrir puertas Tú que no tienes empleo Dios te está sanando ahora Dios te está sanando los cuerpos No importa tu nombre Levanta tu mano Han venido con problemas Dios te está orando en medio de esos problemas Dios te está dando de solución a esos problemas Recibe respuesta Recibe respuesta En el nombre de Jesús recibe respuesta Has estado pidiendo por tu esposo Por tu esposa Dios, Dios interviene ahora Juzga ahora Señor Hay cosas que meritan Que el Señor se mueva ahora Necesitamos Necesitamos Que el Señor se mueva ahora Muévete ahora Muévete ahora Muévete ahora La gloria de Dios cae en esta mañana La gloria de Dios cae sobre este lugar Hermano reciba 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 Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Dios no rechaza la oración La oración es alimento La oración es alimento Siga el coro Dígalo conmigo Dígalo conmigo Dígalo conmigo La oración es alimento Dígalo conmigo ientos sin La oración es alimento ¡Aleluya! 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 ¡Así es! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levanta tus manos Que la gloria llegó Y alabá a Dios Alabá a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios ¡Viva! Alaba a Dios Repítalo ¡Aleluya! La última vez Repítalo con ganas Se alaba a Dios ¡La batería! Alaba a Dios Alaba a Dios ¡Alaba a Dios! 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 ¡Yo declaro solución a tus problemas! ¡Dios quita toda carga! ¡Dígaselo! ¡Dios quitó toda carga! ¡Dios te ha restaurado! ¡Dios te ha bendecido! ¡Póngale la mano al que tiene la par! ¡Bendígalo! ¡Dios te ha respondido ahora! ¡Aleluya! 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 ¡Oh gracias! ¡Digámosle gracias al Señor! Todos los que estamos aquí de pie Mantenga su mano levantadita Mantenga su mano levantadita Por favor Quiero hacer una oración especial ahora Todos mantenga su manita en alto Si alguien de los que estamos aquí de pie Necesita rendirle su vida a Cristo Por primera vez O reconciliarse con el Señor Los que están levantando su mano Repitan esta oración conmigo Y necesitan acercarse Más al Señor Repitan Padre Celestial Me arrepiento de mis pecados Perdóname Señor Me humillo delante de tu presencia Reconozco que soy un pecador Más ahora Determino seguirte hasta la muerte Yo recibo Repítalo A Jesucristo Como mi Señor Y mi Salvador personal Creo que Él es Dios Creo que Él tomó mi lugar En la cruz del Calvario Creo que la sangre La cual virtió de su cuerpo En el madero Me limpia de todo pecado Y gracias Padre Por el don de la vida eterna Que me das en tu Hijo Jesucristo Amén Señor Bajen todos sus manos Aleluya Hay una palabra profética Que va a salir de la boca De alguien aquí hoy Saque esa palabra Saque esa profecía Acaso no se va a salir de la boca ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! Hermanita, edifique a la iglesia con los dones que usted tiene Deje que el Señor le use, abra su boca que la llenará Hay gente que necesita ser consolada Respuesta de Dios ha venido sobre su iglesia Aleluya 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 Señor gracias Señor gracias por tu respuesta Baje en todos sus manos Señor gracias Señor gracias Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo en esta mañana Levántenme su mano Las personas que repitieron la oración conmigo, levántenme su mano Si alguien repitió la oración conmigo, levántenme su manita Levántenme su manita Yo quiero ver su mano en alto si usted repitió la oración conmigo Voy a pedirle por favor que tome su asiento hermanito Ya hemos recibido del Señor, ha habido confirmación Los dones confirman Vienen a confortar nuestra vida Señor gracias Por tus bendiciones Gracias porque cada culto de este día en la mañana Es una bendición tremenda para nuestra vida Pedimos Padre que en esta mañana bendigas A cada familia Ya sea de manera generalizada o de manera individual